Cinema 22 Mexicano presenta el ciclo Ópera Prima. En aquí, autograbándome en la eternidad del video. Comenzamos el jueves 4 de mayo con Cascabel. ¿Sabes qué es la verdad? Pues no decir mentira. El jueves 11 seguimos con Vida Cerrante. Todavía no llegan del permiso. No, dicen que ya no debe tardar. El jueves 18 no te pierdas El secreto de Romelia. No te imaginas a mí cómo me dolió sentir que nunca lo conocí. Y para finalizar el jueves 25 con... Yo puedo conseguirte la estelar en la Coliseo. La leyenda de una máscara. Cinema 22 Mexicano. Jueves 22.30 horas.